Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Calderón, ya es fin de semana y estas son las cinco noticias más relevantes que acontecieron en esta semana. Comenzamos con el día lunes cuando dio arranque la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud a nivel federal, se estiman aplicar 54.6 millones de dosis. Por su parte, aquí en Durango en este día también inició la campaña contra la influenza y la verdad es que se cuentan con 17.000 dosis por el momento y se espera que también en próximos días llegue a la entidad vacuna contra COVID-19 para que usted se pueda cuidar, mantener protegido. Recuerde que cuando ya llegue esta vacuna y usted vaya a aplicarla, pues tiene que ir con su credencial del INE, su identificación oficial, así como su curvo. Continuamos con el día martes cuando más de 300 trabajadores del Poder Judicial aquí en Durango se unieron a las manifestaciones nacionales en contra de la eliminación de fideicomisos en el Poder Judicial de este país. Argumentaron que se estarían viendo afectados más de 450 empleados en nuestra entidad. Por su parte, en la Cámara de Diputados fue aprobada la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos, lo cual representa un recorte de 15.000 millones de pesos. Sin embargo, aún falta que esto sea aprobado por el Senado en el Pleno y esto tendrá lugar el próximo martes 24 de octubre. Seguimos con el día miércoles cuando tuvieron lugar diferentes manifestaciones en diferentes partes del mundo, específicamente en embajadas de Israel y Estados Unidos. Las personas expresaban indignación y es que el pasado 17 de octubre tuvo lugar el bombardeo a un hospital en Gaza que dejó más de 500 muertos. Esto se da en el marco del actual conflicto entre las autoridades palestinas y el grupo islamista. Este hecho dejó más de 500 muertos. Sin embargo, Israel niega ser el autor de este incidente. Continuamos con el día jueves cuando el Inegi dio a conocer los resultados de la última medición sobre la percepción de inseguridad en diferentes ciudades de interés. Por ejemplo, en Durango, en comparación con el mes de septiembre del 2022, el índice de inseguridad se redujo de 39.7% a 28.4%. A nivel nacional, 6 de cada 10 habitantes de zonas urbanas se sienten inseguros en el lugar donde viven. También el cajero automático, el transporte público y el banco siguen siendo considerados los sitios más peligrosos. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad en nuestro país son Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Sonora y Zacatecas, Zacatecas. Finalizamos con el día viernes cuando lamentablemente nos llega una mala noticia y es que una menor de tan solo dos años de edad perdió la vida luego de que fuera atacada por un perro de la raza Pitbull en Gómez Palacio. Recibió mordidas en el rostro y la cabeza. Presuntamente la menor se encontraba en el domicilio de una de sus vecinas y en un momento dado se salió del patio trasero donde se encontraba el can, el cual se lanzó contra ella y la atacó en el rostro y la cabeza. Finalmente la niña fue llevada a las instalaciones del Hospital General donde de inmediato fue ingresada a cirugía, pero pese a los esfuerzos de la ciencia médica pues lamentablemente perdió la vida. Un hecho pues sí trágico el tema de los perros que de repente pues no los tenemos en las condiciones más óptimas, también va muy de la mano el tema de los perros callejeros que es un tema de salud pública, en fin. Con esto cerramos las cinco noticias más relevantes que acontecieron en la semana. Sigue enterándote de lo más importante aquí en El Siglo TV.